Festejando este nuevo cumpleaños de Gutiérrez, con este hermoso día, acá con los vecinos. Con la particularidad de que nosotros somos pueblo, hoy es un pueblo, tiene nombre e identidad propia. Pero pertenecemos a este gran Berazategui, que estamos orgullosos de ello, como dicen, por varias paredes. Y lo he visto también en otro lado donde viajé. Felicidades, re lindo estar acá. Así que contenta. Y de todo, cada día más lindo está. Así que vivo hace 40 años, pero cada día más lindo.